Aplausos Gracias Gracias Descubrí hace que no mucho que mi ángel me cobran los anuncios que yo nunca pedí para venderme cosas que nunca hayan necesitado Y ese mismo sentimiento lo tengo o me resulta igual que con Peña Nieto que en solo dos años de gobierno ya aumentó un 22% la deuda pública para hacernos pagar anuncios que nunca pedimos con los cuales pretende mejorar su marfil para engañar a los que pagamos esos anuncios son 1.622.000 millones de pesos diarios que pagamos sin contar con con el avión me comentaba me comentaba que la nena de Guadalajara también es muy elevada ¡Bravo! 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 no carpool